Música Imagen el 1 Personal Dot Con Juan Noriega Entrenador Juan S. Mandotti El Estudio Santa María de Araraz Con ayuda del parafrenero el 4 Caminto Con Gustavo Calvente Entrenador Juan S. Chichurri Hijo El Estudio Lapom Cinco, una cabeza Con Jorge Ricardo Entrenador Alfredo Gaitán Dacier El Estudio TNT San Isidro Stormy Ninguna Con Altair Domingos Música 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 Largaron el Gran Premio Mil Guineas Copa Cincuentenario de Criadores Argentinos de Sangre Pura de Carrera Asoma Antera Por adentro El 2 Gloriosa Maravilla Sacando cuerpo y medio de ventaja Sobre el 1 Personal Dot La tercera ubicación Miene corriendo por afuera El 4 Cominto Más atrás Se viene desenvolviendo por adentro El 2 Stormy Ninguna en línea Con el 3 Linda, linda, linda Y más atrás Se viene desenvolviendo el 5 Una Cabeza Descontaron ya los primeros 400 metros de carrera Los realizados en 24 segundos 6 centésimos Y abandonando progresivamente la recta opuesta Mantiene la punta El 2 Gloriosa Maravilla Con dos cuerpos de ventaja Sobre el 6 Live Alive Que busca la segunda ubicación Y va en busca de la vanguardia La tercera ubicación Para adentro El 1 Personal Dot A su costado exterior Se le viene poniendo el 3 Linda, linda, linda Quinta viene corriendo a cuerpo y medio Por afuera El 5 Una Cabeza Y por adentro El 2 Stormy Ninguna Cerrando la marcha El 3 Linda, linda, linda Los 847 Segundos 79 centésimos Mantiene la punta El 2 Gloriosa Maravilla Leves La ventaja sobre el 1 Personal Dot Y el 6 Live Alive Que luchan por el segundo puesto Las participantes del Gran Premio Mil Guinea Ya están En la recta final Últimos 550 metros de carrera Con el 2 Stormy Gloriosa Maravilla Manteniendo la delantera Con ventaja sobre el 1 Personal 2 Que la empareja Pasa a comandar Descuenta a su costado exterior El 2 Stormy Ninguna Que busca la vanguardia La tercera ubicación Se la vienen diputando Por afuera El 5 Una Cabeza Con el 4 Caminto 1 minuto 11 segundos 35 centésimos Para los 1200 metros Personal 2 Del pescuezo de ventaja Sobre el 2 Stormy Ninguna La tercera ubicación Para el 5 Una Cabeza Pocos metros Para el disco Lo van a cruzar en una misma línea El 1 personal 2 Y el 2 Stormy Ninguna Pocos metros En una misma línea Por afuera El 2 Stormy Ninguna Con el 1 personal 2 Y cruzaron el disco NOOOOO Muy linda Muy linda Un año muy especial Con muchas cosas emotivas Y bueno Estoy con mi hijo acá Que es la felicidad más grande Que puedo tener Y bueno Grupo 1 otra vez Tenía muchas ganas Así es Y la gritaste Muchísimo Muchísimo Con la ciudad de Pagino Con mucha euforia Mucha euforia Gracias Santiago No a vos Un abrazo Roberto Altaíl hizo justo lo que te habíamos pedido Y bueno Volver con la Viznaga A los grupos Uno Entonces una fiesta enorme Una alegría enorme Te decía Roberto recién Que lo gritó mucho Conociéndolo La gritaron mucho Eh sí Yo siempre soy bastante conservador Con el grito medio Con el triunfo seguro Pero bueno Un trabajo Altaíl impecable 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 como siempre Juan felicitaciones A disfrutar Muchísimas gracias Una confianza Va a venir a buscar Porque ya se terminaba la carrera Y tapaste casi sobre el final Era chaco muy guapo Felicitaciones A recibir los premios Y bueno A seguir así Muchas gracias Disputado del gran premio Mil guineas En el hipódromo De San Isidro Copa Cincuentenario De criadores argentinos Del SPC La victoria fue Para Stormy Ninguna Señor presidente Del Jockey Club Don Bruno Quintana Que haga entrega Y recibe Juan Iturralde Felicitaciones Entonces por el Aras La Viznaga Con una gran victoria De Stormy Ninguna En San Isidro Al señor presidente De la comisión de carreras Del hipódromo De San Isidro Que haga entrega Por el criador Va a recibir Roberto Bullrich Entonces Felicitaciones Al señor Edgardo Garat Secretario De la comisión de carreras Del hipódromo De San Isidro Y en este caso Va a recibir Roberto Bullrich Hijo Seguidamente Le pedimos al doctor Horacio Walter Bauer Miembro de la comisión De carreras Del hipódromo De San Isidro Que haga entrega Y recibe El jockey brasileño Altair Domingos Por la copa Cincuentenario De criadores argentinos Del SPC Entrega El señor presidente Ricardo Soler Van Iturralde ahí En conjunto Por esta gran victoria De Stormy Ninguna De San Isidro De San Isidro Gracias por ver el video.